Hola Jorgita Soledón, ¿cómo me le va? Buenas vueltas. ¿Cómo va a todos? Bien, feliz, estoy emocionada de tenerte aquí conmigo. Y cómo no iba a emocionarme si estaba junto al cantante, ganador de cuatro Latin Grammys y uno de los exponentes del género vallenato en Colombia y el mundo. Me gusta el olor que tiene la mañana. Oye Jorgita, ¿y te pusiste guapo para esta entrevista o estás con el pantalón de la pijama abajo? No, 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 estoy con jean. ¿Qué onda en esta cuarentena? Te hiciste como que más amigo de la cocina. ¿Cogiste o no cogiste una escoba? Por ahí te pusiste el delantal para ayudar en todos los quehaceres del hogar. ¿Qué pasó Jorgito? No pensé nunca que iba a llegar al nivel de arreglar una cama tan bien arreglada como yo. Y con este buen sentido del humor, Jorge Soledón nos cuenta su faceta como padre. Ah, por cierto, era muy bueno preparando el biberón para su hijo. Sí, tiene 12 años y yo disfruto mucho y me lo gozo, como dicen aquí. Me lo gozo bastante y lo disfruto al máximo. Y en este momento también he aprovechado para estar más con ellos. ¿Y cuando eras bebé cambiabas pañales y lo hiciste? ¿Dabas el biberón? Sí, sí, eso sí, claro. Que no esté tan caliente, se ha echado la gotita aquí y todo. El cantante colombiano confesó que hay una canción que la recuerda con mucho cariño, porque la compartió con su colega, Giancarlo Centeno. Para mí es inolvidable, no digamos que es mi favorita, pero sí es inolvidable. Para mí es una canción que me gusta cantar y que compartí con Giancarlo. Jorge Celedón ha llevado el vallenato a cada rincón del mundo y también ha unido su voz con otros artistas colombianos. Lo tuyo es del vallenato, pero también tenemos ahí mezclando ese saborcito. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ahí? Eso tiene la magia de la música que está cada día uniendo a la gente y el vallenato no es ajeno a eso. Cada invitación que me hagan o que yo haga la voy a disfrutar al máximo con estos maestros que me acaban de monturar, de alquilados, por ejemplo. Si te invita por ahí Maluma o alguien del género urbano a hacer algo, ¿tú lo haces? Claro, porque no toda música es linda, no tengo nada contra ningún género. Pero verás que ahí te toca ponerte la gorrita para un lado, para atrás los collarines y para la otra y hacer el flow, claro. Y el bling bling y la cosa. No, toca vestirse de acuerdo a lo mismo que si cantamos ranchera. Póngase su mariachi de charro. Te cuento, te cuento, de verdad, muchas gracias por la invitación. Como dijimos ahorita, de verdad, feliz de compartir contigo esta nota y llevar mi mensaje en vallenato. Y gracias por que cantaste, por que me hiciste sentir muy bien. Pues abriste la puerta de Te Cuento para mí y eso es inolvidable. Así que espero vernos personalmente e invitarte a un concierto para que veas el chico, para que cantemos de verdad, de verdad. Así que un abrazo, un abrazo para todos y muchas bendiciones y me agradezco bien. Para TVN Canal, Maribracho.